La CENTE y las organizaciones que la apoyan han cumplido su amenaza y hoy una vez más han desquiciado a la Ciudad de México en rechazo a la reforma educativa. La protesta partió de cuatro puntos distintos y se congregó al final en la avenida Juárez con la intención de llegar al Zócalo Capitalino. Al parecer los integrantes de la Coordinadora poco caso hicieron al anuncio de ayer de la CEGOV de un impas de aquí al próximo encuentro de lunes 11 de julio. Segundo día de desquicio en la Ciudad de México, la disidencia contagiosa. Desde las 8 de la mañana, maestros, padres de familia y grupos ajenos al sector educativo en apoyo a la CENTE bloquearon de manera intermitente algunas de las principales vialidades de la capital del país. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, fueron alrededor de nueve cierres a la circulación y más de diez concentraciones. Miles de conductores, peatones y usuarios del transporte público se vieron afectados. Pasadas las 10 de la mañana, los detractores de la reforma educativa iniciaron una marcha con rumbo al Zócalo Capitalino. Fueron cuatro contingentes. Uno partió del Metro Xola y avanzó sobre un carril de calzada de Tlalpan. ¡No somos uno! ¡No somos él! Otro grupo de simpatizantes de la CENTE salió del Metro Boulevard a Puerto Aéreo y caminó por Calzada Ignacio Zaragoza. ¡Vivo! ¡Políticamente vivo! El otro se concentró en el Monumento a la Raza y recorrió carriles de Insurgentes Norte. ¡De la lucha popular! Mientras que el último contingente salió del Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma. ¡Cuéntanos bien! ¡No somos uno! ¡No somos bien! Poco después de las 2 de la tarde, todos confluyeron en Avenida Juárez, a la altura del hemiciclo a Juárez, donde un cerco policial ya los esperaba. No llegarían a la Plaza de la Constitución. Ahí quedaron encapsulados más de 3.000 inconformes, quienes ante la imposibilidad de seguir avanzando, realizaron un mitin encabezado por la Sección 9 de la CENTE. Además, la Secretaría de Educación Pública informó que este miércoles la afectación en las escuelas de la Ciudad de México fue mínima, ya que solamente hubo cierre en 114 planteles, informó Diego Guerrero. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.